Después de esta noche, tú y yo vamos a empezar una vida juntos. Sí, una vida, papá. No voy a seguir, hijo. ¡No voy a seguir! Escúchame. Confía en mí. Confía en mí. ¡Rigo! El Rafa lleva días enojado con tu hermana postiza por ocultarle lo de Clara. Fernanda tiene sus razones para hacer lo que hace. Y sobre todo con Octavio. ¿Qué se trae con el patrón? Mira, lo que pasa es que, pues, ella le va a David. Y tú deberías de haber votado por él. Y no lo digo porque es mi jefe, lo digo porque es el mejor candidato. Pues, don Octavio es mi patrón. Y, ¿sabes qué? Me emocionó mucho estrenar mi credencial de él. Y voté por él. Es más, te apuesto un beso que gana. ¿Ah, sí? Ya me tengo que limpiar. Y mi beso, mi beso antes, ándale. Pues, primero que gane David y luego te lo doy. Mari. Ya, adiós. Me avisó Leticia que te sientes mal, hija. ¿Estás bien? No debe ser grave o sí, doctor. Es la presión. Hay que mantenerla controlada para evitar que suba y le dé preeclampsia. Voy a hacerle un ultrasonido para estar tranquilos. Está bien, doctor. Sí. Yo tengo que hablar con Rafael. Es lo único que necesito para estar... No, a ver, a ver. No es un buen momento. Tienes que esperar a que se calme. Que Rafael se calme. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hija? Arriba, arriba. Ven, ven. Ya es la última. Ya nos vamos, ¿eh? ¿Y ahora? Ya están terminando de cargar los camiones. Yo superviso algo que me vean. Ajá. Y voy a desconectar las cámaras y la alarma. Tú me avisas. Listo. El resto de mi gente llega en 20 minutos. Ya está. Hasta que les dé mi señal, se arrancan para entrar. Va. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? 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 Hiciste muy buena campaña, hijo. Aunque pierdas, tienes que sentirte orgulloso. Sobre todo por poner en su lugar a tu mamá. Eso no es ninguna virtud, papá. Es triste ver que le importa más el que dieran que mis sentimientos. Ah, bueno, ya cerraron las casillas. Y yo, misión cumplida. Obviamente, yo voté por mi candidato, por Octavio Toscano. No, no por otros perdedores. Bueno, más bien por el perdedor mayor. Porque ahora, hijo mío, eres la burla del pueblo. Con tu noviecita, la fogosa, pues... Mejor me voy. No tengo por qué tolerar más insultos. Y agradece que eres mi madre. No te contesto como te mereces. ¿Te molesta que te diga tus verdades? Pues entonces, lárgate de mi casa. Eso es justo lo que iba a hacer. ¿Y desde ahora? Hace cuenta que no soy tu hijo. Y en cuanto se recupere, Isabela, yo me voy a comprometer a que, si es necesario, te pida perdón, Fernanda. Pues por mí ya está perdonada. Y creo que esto es un asunto que tienen que arreglar Rafael y ella. Nosotros no tenemos por qué meternos a Octavio. Bueno, pues es que... Patrón, patrón, se quieren robar a las reces. Son muchos y necesitamos refuerzos. El más afectado fue mi hijo. Y todavía no me cabe en la cabeza que Rigo haya hecho algo así. Aquí siempre lo quisimos como a un hijo más. Por desgracia, Rigoberto es muy impulsivo y necio. Se aferró a algo que no tenía futuro. ¿Tú lo sabías? Isabela me aseguró que el hijo era de Rafael. Yo tenía dudas de quién era el padre y preferí callar. ¿Pero por qué me ocultaste algo así? Debimos hablarlo con Isabela, no sé, convencerla juntos de que hiciera lo correcto. Te juro que traté muchas veces, pero ella nunca me escuchó. ¿Julia? ¡Julia sí me lo hubiera dicho! ¡Julia! Perdón. Perdón por interrumpir, señora. Yo nomás vine a despedirme. Luego hablamos. Voy a ver a mi hija. Ay, señora. De veritas que no tengo dónde meter la cabeza. Usted fue como una madre para mi chamaco. Y miren nada más cómo le paga a él. Fue una mala decisión de Rigoberto, pero tú no tienes por qué avergonzarte. Y dices bien. Yo lo quiero como a un hijo. Por eso me dolió mucho. Pues ahora sí que le vamos a hacer, ¿verdad, señora? Yo nomás vine a... Vine a disculparme y a decirle que... Que yo no... Carmelo. ¡Habla! Que cuando yo estaba triste... Con ver sus flores, yo... Me curaba de aquí. Y siempre que yo me sentía como... Pues como mala hierba, como... Como un hierbajo... Me bastaba tenerla cerca. Para yo no sentirme menos. Yo nunca te vi menos. Y también me quedo con los bonitos recuerdos que dejas. Eres un buen hombre, Carmelo. No, señora. No. Y guárdese muy bien lo que le voy a decir. Yo soy malo. Malo. Pero no más a usted. Yo le tengo buena ley. ¿Por qué me dices eso, Carmelo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hace pensar que eres malo? Unos cuatreros están asaltando el primor. ¿Qué? Fernanda, júntate unos peones. Que salgan bien armados y que tiren a matar. Yo me quedo a ayudar en lo menos que puedo hacer. ¡Vamos! Dios mío. Con cuidado, mijo. Con cuidado, por favor. Con cuidado. Carmelo, te los encargo. Con cuidado. ¿Por dónde están esos malparidos? ¡Por todos lados, patrón! ¡Son muchos! ¡Y están cerca de la casa, grandes! Mijos, tú quédate. Hacer frente aquí. Nosotros vamos allá. Patrón, desde la lomita. Ustedes dos, vénganse conmigo. Rafael, que no se acercan a la casa. Está tu madre adentro. ¿Qué? ¡Abra! ¡Vamos! ¡Cubran toda la casa! ¡Tú, tú, síganme! ¡Abra! Tranquilo. Tranquilo. No te muevas tanto Te vas a desangrar Voy a quedarme con Isabela Ustedes atraquen la puerta, quédense en el suelo Por nada del mundo se acerquen a las ventanas No, no, no No puedo creer que Fernanda esté allá afuera disparando con ellos Dios quiera que eso termine pronto ¿Por qué tarda tanto la policía? ¿Qué haces aquí? Nos casamos para estar juntos en las buenas y en las malas Y ahorita nos toco a las peores y aquí estoy ¿Qué haces aquí? Mi abuela me mandó por hierbabuena ¿Qué está pasando, Piero? No sé, no sé, pero tú tengo que regresar a la casa, ¿ok? Camina delante de mí, yo te cubro ¡Hay que detenernos! Esta cosa está trabada ¡Vete a la casa, Fernanda! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Por qué traes ese revólver? ¡Dime! ¡Por miedo! ¡A que me quiten más de lo que ya perdí! Fue por ese inglés ¡No, ahora no! Quédate aquí Ellos sí nos pueden ver por la luz de la casa ¡Nosotros no los vemos! Quédate No me puedo morir ni mi hijo, papá No puedo Los dos van a estar bien, hija Necesito convencer a Rafael de que yo no hice nada malo Yo no puedo perder los laureles, papá No puedo Tengo que decirle, Beto Que se echó la culpa Que diga que se abuso de mí Que me violó ¿Quieres que diga Que te violó? Mi mamá tiene razón Es la única manera que tenemos de arreglar esto, papá Tú Tú dile, Octavio Dile, Leticia Que me crees Por favor ¡Ya mátame de si de estupideces! Diles eso, por favor, por favor Diles eso Por mí Por tu nieto Yo voy a borrar Todas las fotos No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.